Como piensan en su nuevo día, yo soy Juan y hoy estamos en el parkour profesional no sé si a ustedes les gusta pero yo, por la duda yo estoy jugando acá no sé qué tengo que hacer, es la primera vez que grabo un video, la verdad es mi primer video de todos por lo menos soy profesional en parkour y soy muy noob cuando me distraen y una tornadita, acá ahhh acá una tornadita a ver lo hice, lo hice rimiendo, estoy soy rico basura inmunda como les estaba explicando, yo estoy haciendo acá parkour con usted de estoy re enojado, estoy re enojado no puedo hacer ni un encima que si me abre yo por los likes me compro esto no, no tengo lo voy a comprar y ahora me lo saco a ver si hay menos mal que se puede porque que no hace a ver 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 a tengo un super salto me había olvidado a ver uy menos mal yo estoy acá menos mal que me tocó pe 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 que me tocó a ver el spawn está también este no entiendo no entiendo nada pobre Juan no pero eso es con un día había una vez un Juan que estaba jugando a Roblox y se cae todo el tiempo arre ay chicos no sé que es la primera vez que grabo un vídeo déjenle like y grabo otro porque no sé es la primera vez es la primera vez no sé como ya saben no sé como grabar vídeos pero me lo estoy grabando una una mi tía que pasa pero por qué siempre creo que ya sé que que perdón yo entiendo dale para quedó un minuto miren para mirá quedó un minuto y corre corre bueno yo creo que yo voy a esperar no yo me animo igual aunque pierda todo el tiempo en el primer salto no me importa eee yo quiero jugar con amigos porque lo pasé lo pasé es medio tonta porque no esto ya entendí que hay que hacer ya entendí ya entendí porque siempre me muero pero no voy a ser vago sino que me lo voy a pasar hay capas si yo estoy por el primera la primera capa toma buenísimo voy a aspirar pero quise bueno ya ya vamos a ahí te puedes atar que te hable y por qué porque bueno hasta aquí llegamos chau chicos chau 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 chau